Pillentes, yo les dije, unámonos y las sacamos porque aguantarse a Karen después va a ser muy difícil y no quisieron. ¿Qué quisieron hacer? Sacarnos a nosotros y vean. Ahora estamos pagando todos los platos rotos de sus... No, chicos, somos un grupo, somos una familia disfuncional. Excelente ambiente laboral. Como ayer lo de Carla y Cristina, ¿no? Excelente ambiente laboral. Diz que, y entonces ahora, ¿qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué tenemos? Eso, ¿ahora qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y los de enfermería con los de medicina, la gente ahí en el TikTok no leía la... Sí, claro. Diz que la monitora con la mujer pública. Pero porque seguía, ¿qué habrá pasado? No dijeron ayer, ¿por qué? Yo creo que al principio... Cosa normal. Cosa normal, tú y yo, y ponte que tú sabes que me toca a mí decir lo que viene. Pero entonces yo estoy como que sí, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué tenemos? Y tú en lugar de... No, 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 yo me detenemos. Yo sé, yo lo que digo es... Entre ellas, yo creo que ya ha pasado, ¿no? Al principio no conectaban. Sí, claro. Yo creo que chocaban mucho. Porque Kisti, un poco más tranquila, Carla, un poco más chispuda. Claro. Entonces yo lo que pude ver es que las personalidades de ella en el trabajo como tal empezaron a chocar. Yo me di cuenta, no ahorita, yo me di cuenta en un día de transmisión del inicio. Sí, claro. Que se le notaba como que una miraba a la otra como que... Yo un día me di cuenta porque dijeron, bueno, chao, y el televisor siguió ahí prendido. Y entonces cada cual hizo como... Y cogieron cada cual para un lado y yo, uy, se sintió. Yo nunca me di cuenta. Tienen conflicto ellas, nosotros encerrados aquí con 22 personas. Tenían conflictos ellas que venían fresquecitas aquí en su casa. No, no, ¿qué será para nosotros? No íbamos a tener nosotros aquí encerrados. Carajo, pues. Como dijo... Pero al final ya se les notó mucho más la química. Claro, ellas ahora ya hay mucha panadería entre ellas dos. Tienen mucha química porque son muy opuestas. Ya se complementan. No, pero mira que ayer hablando con Cristina sentados acá yo decía que fue chévere poder hablar con Cristina, pero como parchados. Como que Cristina en un momento hizo como que ya, ya. Y hasta cuando se le decía como hijueputa, no sé qué. Y ella decía como que, verdad, que ya no estoy. Entonces se sentía como que ya estaba más relajada la forma de hablar. Entonces se veía como más jodona que cuando ella está parada así toda serie. Como que Carla sigue jodonada en todo el tiempo. Pero Cristina, ayer fue que yo la vi como que más relajada. Obvio. ¿Cómo vimos aquí, Río, esta ayer con Carla? Es una abrazadera, es una besadera que tenía. Pero yo no entiendo eso. Pero Carla lo abrazó dos veces. Eso es lo mismo que yo quiero saber. Y a la abrazada, y se pescó ya. ¿Qué es eso? Le digo, oye, sí, a ver esto. ¿Cuál es la tocadera? ¿No? Claro. Pero se pescó ya, mano. Dígale, usted le tiene que decir a Carla. Carla, dígame si estamos coqueteando en serio para yo saber si me ilusiono o no. Carla, ¿estamos juntos o no? De hora. Carla, tú me amas, hombre. Nunca lo vi venir de Julián. En la final. ¿Estamos juntos o no? No soy avaricia. ¿Qué? Oye, avaricia. No. Usted también. Si a ella le tocó la... Usted le tenía que devolver la tocada. ¿Te tocó la... Sí, se la agarró. Se agarró la... El viernes. El viernes es la fiesta. Pero Carla está... ¿Carla está casada o no? No, yo... Pues nosotros acá encerrados, ¿qué vamos a saber? Por eso es que me quedo. Yo así. Nosotros acá, ¿qué vamos a saber? No, porque un día ellas en el envío dijeron algo así, como que sí, que no, que sí, que no. ¿Cierto? Ella como que dijo sí casada, pero no amarrada, unas cosas así. Entendí yo. Que yo sepa que ella está casada porque creo... Si no estoy mal... Ojo, no voy a confirmar si no estoy mal. Creo que yo escuché a Diana decirle que está casada. Pero yo creo que ella se está separada. Es que Diana me lo dijo, pero Diana me dijo, no entiendo en qué situación está. Encantada que cada uno... No, pero yo creo que no. Pero Diana me dijo, cuando yo salga, yo voy a averiguar qué está pasando. Cada uno en la versión. Igual, esto es un galón en desarrollo post-reality. Yo era con la joda ayer. Porque el galón no termine. Yo me voy a juntar con mi querida segurita para que me cuente lo del exterior y informarle lo del interior. Y que vuelvan tus chismosas de confianza en el exterior con un galón del interior. ¿Qué tú? ¿Por qué está mal? Un ser b**** que tengo yo después de eso. ¿Qué va? ¿Qué cosa? ¿Qué? Que él me está preguntando. Dije, pero ¿qué? ¿A ti te gusta? Que yo le digo, no, a mí me parece muy guapa y su personalidad también, pero que yo no me voy a volver a meter con una mujer casada. Pero si ella estuviese soltera hoy. Si estuviese soltera. ¿Qué? Te metes de cabeza y sin casco. Que te gusta esa mujer. Te encanta. Te encanta. ¿Qué mujer no le gusta a Murphy? Sin cabeza y sin casco. No, hay mujeres que no me gustan. Yo lo hablé con Karen el otro día. Para que a mí me llegue a gustar una mujer, no puede ser que sea una mujer guapa y que yo diga, ya, es guapa, me gusta. No. ¿Él le gusta a las mujeres? O sea, si a mí yo siento que hay como un relajito que me coquetea o lo que sea, ahí me llama la atención porque a mí me gusta eso. Él le gusta el jijí, ajá, fluir. Pero si no hay, o sea, si no hay eso, yo ni me fijo. O sea, es como que puede ser muy guapa y todo, pero si yo siento que yo no te interesa en mí, ¿a qué? A son de que yo va a estar como que así. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia por VIX.